¿Qué es un submarino alemán que se entregó en Mar del Plata? Hace unos días hablé de un submarino alemán que se entregó en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, ante la Armada Argentina en la base naval de Mar del Plata. Hoy voy a hablar de un segundo submarino. Ya había contado yo que había dos submarinos que se habían entregado a la República Argentina. No lo hice en el mismo video porque son dos situaciones totalmente distintas unas de otras. El U-530 al que yo me referí anteriormente, es un submarino que se entregó sin armamento, sin torpedos, sin cartas de aviación, sin libros de dictáculo. El U-977 totalmente distinto. El U-977 estaba al comando de Heinz Schaffer, un oficial de la Armada Alemán. Él se hizo cargo del submarino en diciembre de 1944. El libro que yo tengo en mi poder, acá, es el que escribió Heinz Schaffer, que se llama El secreto del U-977. Esto fue publicado por la Biblioteca del Centro Naval. De todas formas, es un libro que está publicado por muchas editoriales, en varios idiomas, y escrito por el capitán de Fragast, Heinz Schaffer, de la ex marina de guerra alemana. Es decir, yo me baso en muchas cosas en este libro y en publicaciones de la época. Y luego, al final del video, voy a hablar de dos cosas fundamentales. ¿Qué opino del libro y respecto al tema de si Hitler vino en el U-977 a la República Argentina? En abril de 1945, se le ordena Iramburgo para hacerle reparaciones al submarino. Que lo que le hacen, le colocan fundamentalmente el snorkel y el equipo antirradar. ¿Qué es el snorkel? El snorkel es un ducto, un conducto que sale a la superficie cuando el submarino está sumergido. De forma tal de poder respirar, digamos, que los motores tomen aire del exterior. Y de esa forma poder tener los motores diésel en funcionamiento para la carga de baterías cuando tiene que ir a inmersión. El submarino es una nave diésel eléctrica. Vamos a aclarar que yo digo la palabra submarino, pero en realidad estos son sumergibles. Como ya lo expliqué en el video anterior. Es decir, en inmersión trabaja con motores eléctricos, en superficie o con snorkel, con motores diésel. Y los motores diésel, además de la propulsión, cargan las baterías. El submarino salió con dificultades, porque no hicieron trabajos fundamentales como ser reparación de los motores, ni el cambio de baterías, ni el refuerzo del casco como pedía el comandante. El equipo antiradar, que no lo voy a nombrar, pero está escrito acá, porque es muy difícil nombrarlo. Lo que hace es, detecta cuando un radar lo ilumina. ¿Qué significa? Que si un buque o un avión, que tiene radar, detecta al submarino, se lo va a ver en el radar del avión o del buque, con una señal luminosa. Pero para que eso ocurra, la señal tiene que ir y regresar. Si la potencia del radar no es la suficiente, puede que llegue, pero que no regrese. Pero siempre que la señal llegue al submarino, el submarino lo va a detectar. Lo que no va a saber el submarino, es si esa señal fue recibida o no por el avión o por el buque que le emitió. Como dije, el buque en abril fue a Hamburgo, luego de Hamburgo lo mandan a Kiel a terminar las reparaciones. Y el día 13 de abril, ZARPA con destino a Noruega, donde se le completaría de combustible. Previamente toca una localidad de Dinamarca y de ahí se va a Kristiansund, en Noruega, para completar el combustible. A 120 toneladas que podía cargar el submarino, solo sale con 80. ZARPA de Kristiansund, el 2 de mayo del año 1945. Apenas ZARPA, cinco días después, recibe un radio, donde se le informa que Alemania había capitulado, que los submarinos debían entregarse en el lugar que estuvieran, pisando una bandera negra en superficie y con todos los elementos y que tenía de torpedos y munición. Él inicialmente no cree, piensa que es una maniobra aliada. El comandante de su flotilla e inclusive Karl Tuenes, unos días antes, le habían manifestado que Alemania no capitularía jamás. Pasados los días, esta situación se vuelve a repetir y ya no quedaban dudas que Alemania había capitulado. Se reúne con su tripulación para decidir en qué lugar se iban a entregar. Ellos tenían referencias de la República Argentina, donde se habían internado los marinos del Graspi. Otros querían entregarse en Europa, los más grandes. De esa manera entran en cabildeo, 16 tripulantes deciden hacerlo en Europa. Por lo tanto, lo que hace él es acercarlos a las costas de Noruega, cerca de Bergen, y procede a desembarcarlos. Le da dos botes salvavidas y estas 16 personas desembarcan una noche. El desembarco fue bastante accidentado. El submarino llegó, si bien llegó muy cerca a la costa, quedó varado en las piedras. Llegaba el día y no podía zafar de su varadura, luego zafó de la varadura. Y los marinos habían quedado, que si eran tomados prisioneros, manifestarían que el submarino había sido hundido y ellos habían escapado. La cosa no fue tan fácil, uno de los botes se dio vuelta por la manejada, otro llegó, y bueno, después un pesquero rescató a todos y de esa forma pudieron llegar a Bergen. Ahí Jaffer dijo, vamos a la República Argentina, de acuerdo a lo que había conversado con el resto de la tripulación. La navegación comenzó por el oeste de Gran Bretaña, hacia el sur, siempre en inmersión. El submarino solamente salía de noche a cargar baterías, y con una dificultad que a poco de zarpar de Kristensen en Noruega, se le rompe el periscopio de navegación. Con lo que le quedaba un periscopio mucho más corto, que era el periscopio de combate. El periscopio de combate no tenía el mismo ángulo de visión, por lo tanto estaba sumamente desprotegido con respecto a lo que podía ver alrededor. Tenía que salir a superficie un poco más de lo normal, porque el periscopio no daba para eso. Así que, a pesar de todo, tenía esa otra dificultad. Así navega en inmersión 66 días. 66 días sin ver el sol. El moho, la humedad, el descontento de la tripulación, las insubordinaciones, los problemas de relación, todo se iba a juntar. Los amparos se ponían verdes y los equipos también, porque no la humedad, los motores cada tanto se cerraba la válvula del snorkel porque lo tapaba una ola, aspiraban dentro del compartimento, eso le producía problemas en los oídos, en la vista, el humo de los motores dentro del compartimento, la mugre de la gente, no tenía jabón para lavarse. Todo eso iba incrementando el descontento. La basura no la podían sacar porque el submarino no salía a superficie. Existía la posibilidad de tirar la basura por el tubo de lanzatorpedos. Entonces, acá viene otra discusión con la tripulación. El comandante quería llegar y entregar el submarino con todos los torpedos. La tripulación les decía, no, tiremos un torpedo en algo y por ahí tiramos la basura porque el submarino lleva torpedos dentro del buque y torpedos en los tubos de lanzatorpedos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Sacaban el torpedo, lo metían dentro del submarino, tiraban la basura, volvían a colocar el torpedo en el tubo de lanzatorpedos. El torpedo tiene muchas toneladas de peso. Todo eso iba incrementando la situación de desorden dentro del submarino. Así navegó 66 días en inmersión. Creo que nunca un submarino en esa época había navegado tanto tiempo. Recordemos que yo estoy hablando de submarinos, pero en realidad eran sumergibles. Es decir, no estaban preparados para navegar tanto tiempo bajo el agua. Así, cuando pasaron al sur del Mediterráneo, decidieron ya empezar a navegar parte en superficie, parte en inmersión. De noche salían a superficie, de día iban a inmersión. El día que salieron por primera vez a superficie para ver las estrellas, fue un momento prácticamente inolvidable para todos. Así continuaron navegando hasta que llegó un punto en que decidieron hacerlo solamente en superficie. Pero, en esos 66 días de navegación, que navegaron 1800 millas, habían consumido 40 toneladas de gasoil. 40 toneladas de gasoil era lo mismo que le quedaba para hacer más de 5500 millas. Por supuesto, el consumo de combustible en inmersión no es lo mismo que en superficie, porque la autonomía está dada por el consumo y la velocidad. Y en superficie íbamos a gastar menos, iban a tener más velocidad. Entonces, ahí venían otros de los problemas. Vamos a Brasil, vamos a África. En el interín, se enteran de que el U-530 había entrado también a Mar del Plata y habían sido tomados prisioneros. Ahí también, dijeron, bueno, pues íbamos a ser prisioneros de guerra, mejor ir a otro lado. Así, logró imponer Sheffer su autoridad y continuó hasta Buenos Aires. Así fue que, tres meses después de haber salopado de Noruega, el buque llega frente a Mar del Plata. Antes de llegar a Mar del Plata, de vuelta, muchos querían hundir el submarino, pero él les plantea, si hundimos el submarino, íbamos a la costa, tenemos que ir todos separados, si vamos en grupo nos van a encontrar, si no se encuentran van a saber que somos de un submarino, van a entrar a buscar a los otros, es decir, vamos a ser prófugos, no van a tomar prisioneros, va a ser peor. Esta situación hizo que convenciera al resto de entregar el submarino. Pero poco tiempo antes de llegar a Buenos Aires, se produce una insubordinación importante que fue la del primer oficial. El primer oficial que no estaba de acuerdo en dejar el submarino en condiciones, por lo cual él lo releva del cargo y le ordena a la tripulación que no podía tratar más temas de navegación con el primer oficial y lo reemplaza con el segundo oficial. De esa forma, el buque fue preparado, fue alistado y dejado en condiciones para ser entregado. Él quería entregar el submarino, con todos los torpedos, con toda la munición, con todas las condiciones, el submarino en condiciones de ser usado. Así fue que el 17 de agosto del año 1945, llega a tres millas de la base naval del submarino de Mar del Plata y mediante el foco de señales le dice, en alemán, submarino alemán. Fue abordado por personal de la armada que había zarpado en el rastreador Pi, que se encontraba en ese momento en Mar del Plata. Un oficial de la armada sube a bordo del submarino y le manifiesta a Heinz Schäfer que serían considerados prisioneros de guerra, que el submarino tenía que ingresar a la base naval de Mar del Plata. Heinz Schäfer le dice que si él no tenía inconvenientes, él iba a ingresar con el submarino, con su gente, que lo iba a navegar él hasta Mar del Plata y que le prometió que no iban a hacer ninguna locura en el fallo. El oficial de la armada aceptó esa postura y el submarino ingresó a la base naval de Mar del Plata. Los marinos fueron alojados en el crucero Belgrano, otros en la cámara de oficiales y comenzó el interrogatorio. El interrogatorio versó sobre tres cosas fundamentales. Se había intervenido en el hundimiento del crucero Bahía, un crucero de la armada brasileña que había teóricamente explotado por un torpedo o una mina en el Atlántico. Luego se descubrió que fue una explosión producto de una mala maniobra del armamento por personal del buque. ¿Qué había hecho en todo el trayecto hasta llegar a la República Argentina? y se había desembarcado personal ajeno al submarino en las costas de la República Argentina. Sobre el crucero Bahía siempre quedaron dudas hasta que, gracias a que él tenía los libros de bitácora y las cartas de navegación, pudo determinarse que estaba muy lejos de esa posición en el momento en que se produjo este hecho. Con respecto al desembarco de jerarcas nazis, ahí se le complicaba mucho. ¿Por qué? Porque él, pensemos que tenía 16 hombres menos en el buque. Por lo tanto, tenía el problema que tenía que justificar por qué y dónde había desembarcado esa gente. Así que, bueno, en los libros figuraba esa situación. Prisionero de guerra, en el crucero de Grano, fue interrogado por la Armada Argentina, por el gobierno de los Estados Unidos, por miembros de Gran Bretaña. Los agregados navales de Estados Unidos y Gran Bretaña habían ido a Mar del Plata a ver el submarino y a interrogar a la gente. Luego, posteriormente, la dotación fue trasladada a Buenos Aires, igual que la del 1930. Primero se la alojó en el Hotel de los Inmigrantes y luego fueron trasladados a la Isla Martín García. El UQI 977 fue trasladado navegando, en este caso, hasta la base naval de Río Santiago, donde se esperaba la reparación del U-530, que había sido entregado en muy mal estado. De esta forma, los dos submarinos, acompañados y separados por el aviso de la Armada de los Estados Unidos Cherokee, se trasladó hasta los Estados Unidos en tres etapas. El submarino fue hundido en el año 1946 con un torpedo lanzado por otro submarino. Heinz Schaffer fue trasladado, junto con toda su tripulación, a los Estados Unidos. Luego, él permaneció en Estados Unidos, se lo juntó junto con Helmut, que era el comandante de los 530. Los hacían, estaban prisioneros en el mismo lugar, se le ponían micrófonos para tratar de determinar si entre ellos podían hablar y determinar si habían traído jerarcas nazis a la República Argentina. Nada de eso se pudo saber. Y luego fue trasladado como prisionero de guerra a Nombretania, hasta que en el año 1946 quedó él. Con respecto a si trasladó jerarcas nazis a la República Argentina, les voy a decir lo siguiente. Por más que hubiese tenido botes para bajarlos, no es fácil desembarcar a alguien en las costas de Buenos Aires. En las costas de Buenos Aires no son profundas, hay que acercarse, hay que estar muy lejos de la costa. Los oleajes, todo eso es muy... Pero hay un hecho que es fundamental. Él escribió un libro. No existe ninguna persona de su tripulación que haya hablado sobre este libro diciendo que lo que está escrito acá no es verdad. Los que hemos navegado durante mucho tiempo sabemos perfectamente que en las navegaciones hay gente que no está de acuerdo con su comandante. Entonces, es muy fácil que una persona que no estuviera de acuerdo con su comandante hubiese dicho directamente lo que escribió Jaffer acá en Mentira. Este libro fue escrito. Jaffer fue publicado por la Biblioteca del Centro Naval y fue publicado en muchos idiomas y por muchas editoriales. Nunca nadie, absolutamente nadie dijo que lo que está acá no es correcto. Entonces, es muy sencillo. Y yo les puedo asegurar por más que me digan que los alemanes guardaban silencio sobre sus acciones, si uno no hubiese estado de acuerdo con su comandante, sobre todo el primer oficial que fue degradado y nadie, vuelvo a repetir, dijo nada sobre este libro. Por lo tanto, doy absoluta fe de lo que está escrito acá. Espero que haya quedado claro. si desembarcaron jerarcas nazis en la República Argentina, en otros submarinos, en realidad no lo sé. Se habla mucho, pero no hay absolutamente ningún indicio. Se habla que hubo submarinos que le trajeron los aprovisionados de agua, los aprovisionados de combustible y de víveres. Piensen una cosa, si una familia tiene que comprar comida para una semana, para cinco personas, para una semana, la cantidad de víveres que tienen que comprar. Piensen víveres para 30 personas en un submarino, la cantidad de víveres que tienen que llevar. Miles de litros de combustible. ¿Cómo lo lleva? ¿En bote de goma? No había bote de goma en ese momento, con motor. ¿Cómo lo llevan hasta el submarino? La verdad, otra de las cosas que yo no quería dejar de lado es que si hay empresas que gastan fortuna para encontrar submarinos sumergidos en distintas partes del mundo, que tienen que ir a grandes distancias y a grandes profundidades. Esto implica costos siderales para encontrar o firmar un submarino de la Segunda Guerra Mundial hundido. Si hubiera submarinos en las costas nuestras, como dicen, tan cerca de la costa, yo creo que esas empresas no dudarían un segundo en pedir las autorizaciones para venir a buscar los submarinos a nuestras costas. Es decir, si no lo hacen es porque ellos también están seguros que no existen. Si no, pierdan cuidado que vendrían inmediatamente a buscar. esta es otra de los argumentos míos para aclarar este tema. El sentido común no es el más común de los sentidos, pero el sentido común me dice que si un submarino o si un buque no está en puerto, olvídense de aprovisionarlo de comida y de combustible. Creo que con esto he sido claro, los espero en un próximo video, por supuesto, acepto todos los comentarios en pro y en contra. Será un placer contestarlos todos. Muchas gracias y hasta un próximo video.